Ya estamos transmitiendo, vamos a esperar a que se empiece a conectar la gente, ¿va? Va, 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 va. Bienvenidos. Esperamos un ratito, que se conecten. Venga. Rina, te manda saludos. Rina, ¿cómo están todos? Saludos. Alonce, dice, escuchao, mi amor, mi amor, saludos desde Acapulco. Que viva Acapulco, Alonce. Gabriela, también te manda saludos. Gaby, te mando un beso, saludos, gracias por el apoyo. Eh, Sofía dice, escuchao, lo hiciste muy bien. Gracias, Sofía, gracias, aprecio mucho. Se hizo lo que se pudo, pero pues miren, me tocó salir. Jaime, te manda saludos. Jaime, un abrazote, hermano. La gente se sigue conectando. Véngase, véngase, déjense caer. Celeste, te manda saludos. Celeste, saludos, un beso, un abrazo, donde quiera que estés. Eh, Ramírez Tichi dice, ¿ya comiste, escuchao? Ramírez Tichi, ya, ya comí, ya. Uf, después de unos 100 días de hambre, creo que estuvo muy sabroso el arrocito. Curioso, también fue arroz, pero más, más porción. Karen, te manda saludos desde Veracruz. Karen, Veracruz, me encanta ese estado, precioso Veracruz. Saludos. Saludos, escuchao. La estrategia para sacar a Yousef será recordada por siempre. Saludos, saludos. Claro que la estrategia fue parte de Survivor. Recuerden todos que Survivor era un juego de estrategia. No todo era competir, no todo era la competencia, pues, deportiva. Y también existía la parte, pues, un poquito acá, pensativa. Vamos a empezar con las preguntas, escuchao. Venga, écheme las preguntas, a ver. Cuéntame, ¿cómo te sientes tras finalizar tu experiencia en Survivor? Finalizar mi etapa en Survivor, creo que estoy demasiado contento. Estoy pleno. Estoy muy feliz conmigo mismo. Creo que tuve altas, creo que tuve muchas bajas. Pero al final siempre me levanté y continué mi camino. Creo que mucha gente podrá juzgar lo que uno hace, lo que uno dice, cómo actuamos. Pero en el momento que nosotros estamos bajo el hambre, bajo el sol, bajo la presión, bajo una circunstancia que se llama Survivor, pues, a veces reaccionamos mal. Pero creo que estoy feliz, estoy contento porque me encontré conmigo mismo. Valoré lo que tengo, valoré a mi familia, valoré a mi novia. Y ahora estoy empezando a conocer y a valorar a todas las personas que me conocen, que me reconocen lo que hice. Y que vamos a seguir juntos en este camino. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Como jaguar original o como halcón adoptado? Es muy curioso. A mí me gustaban mucho jaguares al principio. Pero soy como si estuvieras en un equipo de fútbol. Cuando estás en un equipo amas la camiseta. Y cuando te pasas a otro tienes que amar la camiseta porque es un trabajo. Entonces, cuando me pasé halcones nunca me consideré adoptado porque siempre me recibieron muy bien. Naomi, David, Kenta, Cristian, Karim. Me recibieron muy bien y yo me puse la camiseta de halcón. Entonces, me gustaría ser más recordado por Cuchao como individuo que como tanto un jaguar o un halcón. Creo que todos sabemos que Survivor es una competencia individual. Y al final somos solos contra nosotros mismos. Cuchao, cuéntanos. ¿Cómo fue que se te ocurrió la estrategia para sacar a Yusef de la competencia? La estrategia para sacar a Yusef. Creo que desde que empezamos Fusión yo tuve una conexión ya no tan chida con Yusef como la que tuve en Jaguares. Porque pues nos distanciamos. La competencia nos empezó a hacer que picáramos, picáramos, picáramos. Y al final ya no teníamos la confianza que teníamos antes. Y ya no nos conocíamos. Porque Cuchao entró en la semana 1 y 2 que estuvo con Yusef como una persona. Y durante las semanas me vine transformando. Entonces, creo que ya no teníamos los mismos ideales y yo tenía otros intereses. Por ejemplo, yo ya me puse del lado de Julián porque éramos halcones y los otros. Entonces, siempre quise respetar la alianza. Aunque todo mundo estaba dudando de mí, la respetaba al 100. Y dada mi buena amistad, por ejemplo, con Cintia, con David. Y se me andaba diciendo que mi nombre estaba tambaleando ahí en la mesa desde los votos que tenían los Jaguares hacia nuestra estrategia. Entonces, como yo estoy en la cuerda floja, ¿qué te pones a pensar? Te pones a pensar todos los escenarios en los que podrías tú salvarte, además de ganar un juego de extinción. Y como todo mundo lo ha visto, todo mundo lo vio, Yusef es un excelente competidor. Competitivamente, yo creo que me ganó el 85% de los combates. Y pues para mí era un reto. Pero como sabemos que Survivor es un juego de estrategia, empecé a pensar, 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 maquinar. Y gracias, obviamente, con las cosas que tuve y pláticas que tuve con Julián, a partir de la primera estrategia grande que fue sacar a Jackie, me puse a pensar. Somos tantas personas, necesitamos tantos votos. Y, no sé, estaba yo desayunando mis frijolitos con arrocito. Y diciendo, ok, vienen por mí, vienen por mí. ¿Cuál es la única forma en la que yo no podría irme a juego de extinción con Yusef? Porque era evidente que había una posibilidad muy grande de que me fuera. Porque, pues, es un gran competidor, lo respeto y lo admiro. Entonces, dije, ok, Catalina tiene un medallón que días antes me había dicho, este medallón tiene la capacidad de bloquear votos. Entonces, si bloqueó a Yusef, ya no está Santiago, que ya nos lo comimos. Y convenzo a Cintia y a David de que se vengan de nuestro lado y todos hacemos una votación contra Yusef, podemos hacer que su voto simplemente sea un papel escrito y no funcione. Entonces, me dediqué a hablar con cada uno de los de halcones, me dediqué a hablar con todos los otros, a todos les pareció muy buena la idea. Y no es porque yo quería fregar a Yusef, simplemente en el juego yo sabía que él me iba a ganar y conforme iban avanzando las competencias individuales, él iba a ganar más premios y no me iban a compartir. Puede ser que fue una mala estrategia, todo el mundo lo pudo haber visto así de como, eres malo, le cortaste las alas. Y no, simplemente me salvé el trasero. Yo no pensé en perjudicarlo de ninguna forma, simplemente creo que mi poder de convencimiento y la estrategia les gustó a todos. ¿Por qué? Porque Yusef no era la única persona a la que le ganaba. Yusef le ganaba a todos deportivamente, él estaba hasta arriba y nosotros podríamos decirlo que estábamos tres cuartos y a veces no lo alcanzábamos. Es la realidad. Entonces, creo que a todos les benefició, creo que todos estaban pensando en su futuro. Y como me lo dijo Naomi, como me lo dijo Kenta, como me lo dijo Julián, es una gran estrategia porque a futuro nos vamos a quitar un peso encima y las cosas se van a nivelar. Entonces, yo creo que la competencia se empezó a ver un poquito más nivelada, empezaron a ganar unos, empezamos a ganar otros. Entonces, yo lo busqué para nivelar la situación, pero el punto principal era salvar mi trasero. Y, pues, jaque mate obviamente salió porque quien era el único votado de Yusef era yo. Entonces, cuando uno siente miedo, la cabeza vuela. Yo considero que la estrategia, claro que no me cobró karma. Creo que si me hubiera cobrado karma, bueno, pues no sé. Siento que ya nadie tenía rencor hacia mí en el aspecto de que se había ido Yusef, se había ido Santi, me había ganado la confianza de David y de Cintia. Entonces, se empezaron a correr más los intereses propios ya de fusión cuando se empezaron a apretar las cosas. Yo sé que votaron por mí en las siguientes dos nominaciones. No es cierto, yo sé que votaron por mí en la siguiente nominación en la que sacé a Cata. Y, pues, todo mundo tenía la duda de si yo iba a sobrevivir a un juego de extinción. Y era la realidad estadísticamente en collares de inmunidad, en símbolos, en pruebas individuales. Yo era, o soy malísimo. Y, pues, veían en mí una persona débil en la que puede ser que era un comodín y decían, ok, mandemos a Kuchao. Tal vez se haya expresado muchas veces porque lo hice que yo no quería estar en survival. Yo ya estaba harto, yo ya estaba muy cansado, estaba deteriorado. Entonces, le decía a la gente, ya no quiero estar aquí, pueden votar por mí. Ya no tenía miedo de ir a un juego de extinción porque yo sabía que las cosas se iban a apretar. Y demostré lo contrario. Entonces, me empoderé, me fui sintiendo mejor. Y, al final, ya no lo podría considerar karma porque ya nadie votó por mí. Yo, Kuchao, me fui ahora por... por tonto, pues, porque no puse atención a las reglas del juego, me salí en la primera inmunidad. Perdí, perdí después contra Julián, que Julián lo hizo perfecto. Y ya después que entra, pues, me sentenció muy sabroso. Entonces, no lo considero karma porque no está Josep, no está Santi, no está la gente que yo saqué. Simplemente fue mi mal juego. Es de reconocerse que llegaste a la semana de finalistas. Estás entre los últimos finalistas. ¿Cuál consideras que fue tu mejor estrategia para llegar tan lejos en survival? Guau, si ven las estadísticas, creo que no fui un jugador muy constante, la verdad. Me costó muchísimo trabajo estar aquí, la falta de comida, la falta de mi familia, de mi novia. Creo que lo que me llevó a fondo, adelante, fue que no fui una persona líder nata, simplemente sabía que tenía que apoyar a todos y les brindé mi amistad. Brindaba mis calaveras, ayudaba a todos, ayudaba en la tribu. Entonces, cuando tú eres buena onda, tú ayudas en la tribu, sales adelante. Pero yo sé, y nunca voy a negarlo, la estrategia fue mi arma secreta o con lo que yo me regía diario. Yo no daba paso sin huarache. Yo desde que estaba en Jaguares me movía con halcones y si estaba con halcones me movía con los otros. O sea, yo quería tejer mi propio camino porque sí, claro, yo siempre le temía al juego de extinción. Siempre los veía y decía que bueno que me salvé esta vez porque vaya, me iba a ir. Por ejemplo, en el de Viri, Santi y Cata, yo colgarme de ese post hubiera durado 20 segundos porque yo sé que no es que no tenga las capacidades, simplemente yo soy una persona hiperactiva y no lo iba a aguantar. Qué mejor que con la estrategia, un poquito de pensar, un poquito de moverme, un poquito de conocer, escuchar a todos los demás para salir adelante y llegar a la semana final. Creo que fue increíble pues porque también demostré méritos deportivos, también gané collar de inmunidad, tenía un símbolo. Simplemente hice las cosas a mi modo y siempre recuerden que el plan es no tener plan. ¿Tras tu salida sospechaste de la alianza entre Kenta y Naomi? ¿Conmigo? O sea, ellos tienen una alianza muy marcada. ¿Crees que influyó para tu salida? Yo creo que podría decir que me podría podría decir que me sentía traicionado por Naomi y por Kenta porque votaron por mí pero al final ya por quién más votas y se iban a regir por una controversia muy grande. Por ejemplo, Naomi ya no quería votar por mujeres, no iba a votar por Cintia pero no sé por qué no votó por Julián. Yo creo que Julián también lo hubiera hecho muy bien pero pues Kenta y Naomi son inseparables y al final nos dieron la patada a los que éramos halcones adoptados o los que no éramos los de la alianza al principio. Lo que hizo con Kate pues está muy marcado de haber votado por ella cuando juró nunca haber votado por mujeres pero también había jurado no votar por halcones entonces la incongruencia ahí estaba. Entonces yo decidí apartar mi camino y yo ya sabía que a partir de haber sacado las piezas fuertes ya cada quien iba solito en su camino si te tocaba ibas y gracias a Dios yo llegué a la instancia en la que ya no necesitaba de los votos simplemente era por mi mérito continuar en Survivor y bueno se me dio la oportunidad tres veces y no lo logré entonces no tengo que andarle reprochando ni a Kenta ni a Naomi que votaron por mí o no simplemente ellos jugaron su juego fueron incongruentes en su momento sí pero conmigo ¿qué pudo haber hecho Kenta conmigo? ¿dejarse ganar porque tenemos una alianza? No todos jugamos bien y todos jugamos fuerte. ¿qué sentiste cuando usaste el medallón de robar la recompensa? ¿satisfacción? ¿remordimiento? ¿qué te sentiste? Ese medallón qué mágico medallón en verdad no saben no saben no saben lo que me causaba tenerlo dormía con él era incómodo tenerlo siempre guardado me lo llevaba a todos los juegos tenía como una pequeña paranoia con la que aprendí a vivir y tener ese medallón yo siempre prometí al principio estando en Jaguares antes de saber que me iba a Alcones que le iba a usar una recompensa de comunicación pensábamos que también íbamos a poder tener un resort o un spa o ir a un restaurante yo quería guardarlo en el momento que tuviéramos un premio de ese tipo tanto es así que yo confiaba que iba a llegar muy lejos llega el momento que voy a Alcones y empezamos a ganar muy bien llega la época de vacas flacas empezamos a perder 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 y yo sabía que los premios de hotel que de viajes que de restaurante no iban a llegar porque como veía la situación entonces decidí optar por usarlo con una fueron mensajes verdad si decidí verlo por los mensajes pero también me enamoró muchísimo los pasteles las galletitas la leche dije si estamos perdiendo en Alcones acabo de llegar me sentía como un amuleto malo y no podíamos avanzar dije voy a ocuparlo ahora vamos a usarlo como un parte agua si a partir de eso brillemos los Alcones y dicho y hecho creo que nos fue muy bien a partir de que se usó el medallón y no sentir remordimiento porque como lo he dicho y ya lo dije hace ratito si yo me pongo la camiseta de un equipo de fútbol para el que voy a trabajar ahora que es nuevo la voy a sudar hasta la muerte y hasta si es necesario sudarla con sangre entonces no es cosa de amar o no querer a las tribus porque voy a sentir un remordimiento ahí de de que me ganó un premio para mí si la comunicación es para mí también o sea me alimenté a mí el alma se la alimenté a mis Alcones claro pero pues en Survivor el bien es propio el bien es individual ¿no? claro aunque lo hice con muchísimo gusto con Alcones porque en verdad me encantó ver a Naomi me encantó ver a David me encantó ver a Kate que pues como ya éramos tan poquitos me encantó ver como pues estábamos felices después de resurgimos a partir de esos mensajes resurgimos a partir de esa suquita que nos vienen esos pastelitos cuéntame Cuchero ¿qué es lo que más les afecta durante la competencia? la falta de alimentos la falta de suministros los juegos de fuerza los juegos de destreza ¿qué es lo que más afecta? cosas de las que más afectan cuando estás en Survivor es el shock de que tienes todo en tu vida diaria y llegas a tener nada no tienes techo no tienes cama no tienes con qué taparte y después súmale que no tienes alimento o súmale que tienes que cazar tu alimento y no tienes tiempo porque hay que irse a juego y si tú no te levantas tarde y luego luego te tienes que ir a juego no comes pues te vas con el estómago vacío y vas a dar el mínimo en las pruebas entonces cuando dábamos el mínimo por no haber comido perdíamos 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 entonces yo creo que lo más difícil es acostumbrarte que tú eres dueño de tu futuro en el aspecto de que si no si no cazas vales madre si no ganas un premio vales gorro entonces también es muy difícil jugar con la mente el estómago vacío y es muy difícil pues decirle a tu mente aguanta 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 viene un juego de fuerza que eran por ejemplo cuando yo estaba en jaguares a todos los jaguares a partir de que se fue a Yusef porque si es un competidor muy fuerte siempre lo he dicho y siempre lo voy a admirar creo que siempre era como nos toca contra halcones están todos fuertes estamos débiles entonces la falta de alimento no haber ganado los premios no haber ganado nada ni siquiera tener un buen techo nos hacía llegar perdiendo 6-0 y decíamos ya nos toca contra Yusef nos toca contra Naomi un Christian están fuertísimos y llegábamos derrotados por el tenía el estómago vacío entonces la mente es muy traicionera cuando no se come por eso yo creo que en Survivor se dijeron muchas tonterías a partir de lo que te domina el hambre díganmelo a mi escucharon nos contaste que extrañaste mucho a tu novia a tu familia a la gente cercana a ti pero en cuestión de cosas materiales que fue lo que más te hizo falta un shampoo un jabón no sé cuéntame que fue lo que más te hizo falta estando dentro sin duda en Survivor extrañé mucho a mis papás los valore muchísimo extrañé a mis hermanos a mi familia a mi novia uno no sabe lo que tiene hasta que en verdad lo pierde eso si hay que tenerlo muy bien en cuenta pero a partir bueno pero pensando en cosas materiales ay jule creo que extrañé mucho mi bici o sea todo el mundo va a decir ay papá que es tu bici si no con eso no sobrevives pero pues para mí la bici es una terapia para mí andar en bici es vida y la alimentación creo que me costó muchísimo trabajo porque pues en cualquier momento te compras una memela te abres el refrigerador tienes una no sé una cerveza tienes jamón tienes queso y eso es lo difícil porque estás acostumbrado a que con tu trabajo diario tienes ese tipo de cosas pero de repente también es muy difícil pensar y te traiciona mucho la mente como hay personas que no tienen que estar en survival para tener esas carencias entonces cuando tienes un sub y baja de emociones en el que dices manches como hay gente que en verdad el survival es la vida real y es cuando digo ya lo dije hay que valorar las situaciones y decir somos muy afortunados y ahorita estamos sufriendo pero es porque queremos y porque tenemos un objetivo entonces no es andar extrañando cosas materiales sino que estás valorando que tú si las tienes y muchas personas no tienen que estar en survival para sufrirlas escuchado para terminar a quien de tus compañeros te gustaría encontrarte afuera y con tener una amistad y con quienes no sin duda me encantaría coincidir muchísimo con Julián porque lo podría decir al aire se lo he dicho en la cara todo el mundo sabe que es mi mejor amigo aquí en Survivor conectamos una forma muy bonita Julián Vaspa campeón Cintia David principalmente creo que no le quitaría la oportunidad a nadie de las personas con las que conviví porque creo que llegamos todos con un objetivo era un juego y en el juego todos como yo mucha gente pudo haber dicho ay Cucho es muy así muy estratega es muy malo o tiene un personaje es muy mentiroso es muy raro lo que sea y no les di la oportunidad de conocerme como una persona en la vida real porque pues estaba jugando mi juego y solo estaba buscando sobrevivir entonces yo no le quito la oportunidad a nadie para tener una amistad e inclusive tengo ganas de hablarle a cada una de las personas que fueron parte de esta aventura pues para decirles que estoy para ellos que por algo coincidimos en la vida pedirles una disculpa si la estrategia les lastimó pero recuerden que aquí en Survivor las cosas no se tienen que tomar personal pero a la pregunta yo repito soy Julián hasta la muerte porque es un gran carnal cintia david david halcón también tipazo porque es la persona con la que más conviví durante los inicios del proyecto y me encantaría aunque la gente lo piense y diga que no muchísimo hablar con santi y con yus porque en su momento fuimos grandes amigos tuvimos grandes planes grandes vivencias y grandes ideas para el futuro pero pues el juego no nos dejó coincidir más y nos separó pero siempre y cuando las personas entiendan que Survivor es un juego de estrategia además de competitivo y deportivo creo que somos adultos maduros y podremos tener una amistad afuera muy bien Cuchao puedes despedirte de toda la gente que se conectó en este live y te mandó sus muestras de cariño por favor muñecones aquí Cucho Pérez servidor amigo Cuchao los quiero mucho a los hate también los quiero mucho porque son parte de mi trayectoria aquí en Survivor gracias por conectarse gracias por escuchar y nos estamos viendo pronto creo que Cuchao tiene muchas cosas que mostrar sé que Survivor es una etapa de mi vida la agradezco la quiero mucho la honro y les doy les brindo mi persona para que se den la oportunidad de conocerme de seguirme y que sepan que todo Survivor fue un juego pero me divertí muchísimo y no me arrepiento de nada